ya no falta nada y vienen los pronósticos ahorita los candidatos de verdad que el problema económico es fuera por ejemplo yo me pregunto ¿cómo vas a hacer con la gasolina? para la movilización ¿cuánto le vas a dar a un miembro de mesa ese día? ¿100 dólares? no, eso pero vamos a hacer el ejercicio vamos a hacer el ejercicio de un centro de votación vamos a meternos en el Vibeltran Figueroa que tiene 6 máquinas ajá, vamos a la mesa 1 ¿cuántos miembros de mesa vamos a meter ahí? 1 ponle 2 ¿cuántos testigos metemos? ¿2 también o 1? 2, 2, ponle 2 ¿cuánto le damos a los miembros de mesa? si le das 100 dólares es mucho dinero ahí hay 200 dólares por un lado vamos a suponer que los testigos 50 y 50 100, ya hay 300 dólares ¿correcto? hey, 300 dólares miembros de mesa y testigos no estamos hablando de movilizadores nada solamente eso ok 300 dólares por las 6 mesas ya ahí en ese centro hay 1.800 dólares nada más en miembros de mesa y testigos hay los movilizadores ¿cuántos movilizadores por centro? y la paparilla 5 5 4 movilizadores por centro como es Manuel que usa 20 y 30 y entonces ¿dónde va a salir la plata? sí por eso que nosotros hemos calculado que un candidato Manuel va a gastar Manuel va a gastar más de 8 millones de dólares fácil tranquilamente saludos a la doctora Marisa Pérez gran hermana y amiga es un tema costoso la seguridad hay que pagarla también claro eso de que dice Roberto Picón que no van a ver puntos rojos chicos pero ¿quién le cree? ¿quién le cree? que no van a ver puntos rojos ahí va a ver puntos rojos verdes, azules azules, amarillos de todos los colores de todos ese semáforo que dicen para los restaurantes ese va a estar ahí va a estar ahí así que yo veo esta elección un final de película de fotografía como puede ganar por una lengua como los caballos sí señor por una nariz por una nariz un caballo que una vez ganó por una lengua ¿quién fue ese? usted que es hípico chicos hay muchos casos han pasado muchas veces sí que ganan por una lengua sí, sí, sí sacó la lengua no sí ha pasado muchas veces yo lo he escuchado yo lo he escuchado yo no sé ha pasado muchas veces ha pasado también que el jinete al momento de pasar la raya pasa primero el jinete que el caballo porque se ha perdido se ha caído se va a caer y va en el aire pero si el jinete va todavía digamos encima del caballo agarrado de algo del caballo y pasa él como por ahí hay varias fotos el que se considera que ganó y si es un final de foto contra otro caballo ganó el jinete pasó el jinete primero ¿verdad? sí hay muchas fotos y lo valida sí, lo valida lo valida mira, hoy empezó el béisbol profesional allá en Venezuela que qué bueno porque la gente para que la gente tenga otra diversión no, claro y mira yo gocé un pollero usando un pollero con los juegos de básquet aunque no los he visto completo la NBA arrancaron también hace dos días la NBA sí, perdió Dallas ayer creo que perdió Dallas que es el equipo que yo voy por mi no, yo voy al Utah ya tienen un equipazo este año bueno, ese era ese es mi equipo ese es mi equipo el Utah por razón yo voy al Utah ya desde Tottenham y Malone yo también claro es que más yo recuerdo mucho cuando estaba Malone yo estaba en Utah yo vivía en Utah cuando era Malone Carl Malone y la ciudad se paralizaba el estado se paralizaba cuando jugaban allá en un sitio cuadrado y se ponía bueno pues ahorita estaba viendo ahorita iba siguiendo el juego de las águilas iban perdiendo 8 a 2 en el sexto pero empataron en el noveno 8 a 8 el juego empatado en este momento contra Magallanes saludos a Mara Costa de nuevo nos saludos el señor la bendiga también usted doctora volvió el pájaro pájaro mira lo que es pájaro pájaro tú bailaste Estebas como es porque esta es la juventud nuestra pájaro hace que se te ha olvidado ahora me dijeron que te vieron bailando reggaetón pájaro yo pago por ver el pájaro bailar reggaetón trap como es lo que llaman ahora yo no sé que loca bailan ahora pero el pájaro bailó esto parece que los jóvenes ya ni bailan ahora le ponen pepa 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 la canción de de parruco a mí me tocó como profesor universitario que me invitaron como a dos tres fiestas los muchachos y yo veía muchachas para un lado y muchachos para el otro lado y yo decía bueno es bailar apretar parte de la juventud pero no parece que no eso se desapareció y los jóvenes todavía dice pájaro aquí que bailan los brillantes los masters y el grupo mara el grupo mara se prendió dígame calvo pero solo te ha quedado no miren a daniel no miren a daniel no 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 yo no había nacido hermano yo no había nacido yo soy el salserín para acá bueno tú sabes que a mi esposa le gusta mucho la salsa romántica ella le encanta la salsa romántica y ella dice que eso no pasa de moda la salsa romántica chico no la cosa mía es un mar de confusiones ella le gusta el reggaetón también le gusta lo de antes o sea ella es una mezcla y extraña a mí no me gusta todo o sea yo lo que digo con el reggaetón yo de verdad no entiendo por qué tienen que ser tan vulgares o sea eso que yo he visto que bailan haciendo como el amor todo tiene su momento como dice Ecclesiates todo tiempo para llorar tiempo para reír todo tiene su y entonces esas groserías que dicen en algunos reggaetones yo no sé yo no sé dónde está la musa allí no 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 la veo me gustan los temas de Marantony me gustan algunos temas de Bad Bunny me gustan no todos pero algunos me gustan bueno te voy a decir algo yo te decía que yo soy de Salserín para acá pero si a mí me preguntan mi cantante favorito es Marco Antonio Solís que pertenece digamos a la vieja camada que todavía queda ¿no? ah bueno Marco Antonio Solís mira hay un tema que yo en mi familia no lo puedo poner porque ese es un tema que mi esposa se acuerda mucho de su hermana que murió muy joven para quitarle una camioneta era la luz de esta familia Osiris y yo me acuerdo mucho de mi padre de mi madre el tema de Marco Antonio Solís si no te hubieras ido ese es un tema tradicional escuchemos no el tema de tema ¿dónde estará mi primavera? vamos a ver parte de ese tema no, no todas las locuras de todas las canciones de Marco son una locura de verdad yo oigo ese tema y no le voy a decir mentira soy llorón yo soy más llorón que hablando un planeta hermano pero aquí todas las canciones de Marco Antonio Solís esa que tiene Invéntame esa que tiene ¿dónde estará mi primavera? si no te hubieras ido o sea el tipo cuando porque el problema es que él no cantaba él cantaba con los hukis se retiró se retiró se puso a escribir únicamente y ahora y cuando volvió a cantar él lo que hizo fue que recogió todas esas canciones que había escrito pero es que el tipo tiene una capacidad para escribir y la había para cantar que es una canción loca no, no y tiene una cumbia tiene una cumbia muy buena muy buena también en el festival Viña del Mar yo empecé en el año 83 haciendo programas de radio musicales yo tuve hasta un programa de rock que se llamaba Rock 1450 cuando estuve en Radio Alegre mi productor se llamaba Rock Berto ese tipo sabía de todo del rock y mi hijo mayor le gusta el rock lo tocaba mi hijo mayor lamentablemente fíjate que esa es una frustración que yo tengo con mi hijo mayor porque tremendos temas tocaba mi hijo y ganaron dos premios nacionales de rock desde el sur ya lo ganaron a nivel nacional y lamentablemente pues todos empezaron a emigrar y se perdió como todos te voy a buscar parte de los temas mientras tú estás hablando allí para que vean que no se embuten mía no se acaso bueno y a la hora de comparar ese tipo de música con lo que ves ahora tú dices bueno donde quedó el gusto pero bueno las generaciones cambian la gente cambia los gustos cambian pero yo veía y escuchaba ahorita cuando entrevistábamos a tu amigo de Margarita que él hablaba de Bad Bunny hermano usted tiene que ver son las letras de Bad Bunny o sea que ni letra tiene y el tipo recibe premios por compositores millones conciertos vende cualquier cantidad de Spotify porque ya no venden discos y entonces uno dice Dios mío el mundo al revés terminó siendo el mundo al revés pero bueno es lo que le gusta a la gente y uno se va quedando atrás con los cambios respetables desde todo punto de vista y son las nuevas generaciones ahí está el doctor Gabriel Gutiérrez otorrino laringólogo faringólogo y creo que también es cirujano maxilofacial está en Colombia está en Chile está en Chile ese es mi médico está invitado a conectarse doctor este es un verdugo es amigo mío Gabriel sabe mucho de medicina de COVID estaba viendo él estuvo viendo el AISOT mucho tiempo también sí fíjate me ayudó mucho con muchas operaciones en el universitario para la gente cuando hacíamos política a mí me ayudó a visitar mucha gente yo me veía con él en el universitario de verdad que sí aquí tengo lamentablemente como muchos jóvenes emigraron cada quien agarra su familia mi hijo sigue en Venezuela mi hijo mayor sigue en Venezuela Gabriel Gutiérrez se quiere conectar si quiere se conecta le damos la autorización doctor para que se conecte le damos acá que nos salude dale dale Gabriel conéctate por ahí te mandó saludo Vicente Ramírez una de las lenguas más terribles de aquí de Miami no hay más sencillo yo hablo hablo a veces con Vicente pero me hace reír mucho Vicente tiene una ocurrencia Vicente bueno pues de Vicente de Vicente lo que a mí me gustaba era cuando iba para su programa de televisión Rancho con Sol lo que venía lo que hablábamos después del programa lo que venía todo lo que venía después bueno yo tuve como cuatro veces en este programa hay problemas que se hacen mejor afuera que lo que se transmite eso es parte del ascenso yo le mamaba gallo porque yo le decía pero por qué le pusiste Rancho con Sol eso suena como a miseria y se molestaba saludos a Junior Luzardo desde la RITA mira lo que dice aquí Venezuela 6712 bueno el mundo al revés los venezolanos entrando ilegalmente por la frontera de Estados Unidos todo fuera de la ley pero exigiendo derechos y querer convertirlo en un gran logro el mundo al revés no yo no yo no tengo esa percepción o sea yo creo que el venezolano no se está yendo porque le da la gana está huyendo del hambre de la miseria tú no le puedes pedir a un pueblo a un joven que se muera en un país donde no tiene ninguna oportunidad y eso va a ser así lo que nunca pensábamos que íbamos a ser una población ese es el mensaje que dio Calderón Berti hoy en su cumpleaños ayer perdón en su cumpleaños estamos tan estamos tan acéfalo de liderazgo en Venezuela que Calderón Berti en su cumpleaños da unas palabras y el tipo pinta como presidente increíble ¿sabes por qué? porque Calderón tiene 80 años 81, 82 80, cumplió 80 pero su pensamiento además por las experiencias que él ha tenido por las vivencias es mucho más joven bueno voy a poner un ejemplo discúlpenme uno de los partidos más corruptos y más jóvenes en voluntad popular primero justicia son los dos partidos con más casos de corrupción increíble increíble o sea es más eso que llaman ahora las cranes eran las manitos derechas de primero justicia y de voluntad popular Luis Parra Brito todos esos por eso te decía que necesariamente el liderazgo político tiene que renovarse después del 21 de noviembre porque no hay alternativa aquí tenemos al doctor vamos a esperar que se conecte el doctor Gabriel Gutiérrez saludo Gabriel ahí está Gabriel ¿cómo les va? estimado siempre atento a sus intervenciones muy buenas porque a diferencia de Venezuela luz verde no hay mordazas no hay censura ¿estás en dónde? ¿estás en Chile o en Colombia? ¿estás en Chile o en Colombia? no estamos en Chile digamos ya desde la pandemia o sea yo iba y viajaba entre Colombia y Chile me agarró la pandemia en Chile y bueno ya hicimos vida pero bueno importante lo estaba escuchando siempre lo estoy pendiente pero yo me actualizo con ustedes con el tema político en Venezuela muy dinámico muy cambiante mira cómo cambió en dos años la política azuliana por ejemplo muchos muchos te daban por muertos políticamente a Rosales y mira cómo está ahorita las encuestas y cómo se ve el movimiento y ahí demuestra cómo es la política de dinámica y de cambiar ¿cuál es tu posición con relación a Guaidó hoy? Gabriel mira ahí pienso esas posiciones ambigüas y no tener manos firmes nunca he estado de acuerdo con eso y al hacer falsas promesas falsas expectativas fue lo que se generó después de esto tú no puedes hacer promesas que no vayas a cumplir o cosas que no puedes cumplir y fue lo que creo con el tema Guaidó lamentablemente prometió muchas cosas que no estaban en su alcance y vimos eso entonces es bueno las elecciones para mantenerme yo en una asamblea nacional pero no son buenas para renovar otras elecciones y mantenemos en la parte legal una asamblea que no está en su tiempo constitucional por decirlo de alguna manera y yo nunca entendí esa parte de muchos políticos que decían no vamos a elecciones para aquí pero vamos para la otra y venimos para esta no están las condiciones pero gané nunca compartí como en el caso de Juan Pablo Guanipa y siempre lo dije formalmente y se lo dije hasta personalmente y la gente confió salió a votar le dio su voto y no asumió bueno ya hoy mismo él mismo está pagando las consecuencias de esa posición pero si él decía desde el día uno mira yo no voy a ir a esa asamblea constituyente a juramentarme le doy la oportunidad a otras personas y a lo mejor no hubiese pasado este desastre como matriera así es como como estás en Chile fíjate yo quiero decirle en la audiencia que Gabriel es un mejor médico del Zulia es otorrino pero además es un hombre muy estudioso como son los buenos médicos que todos los días estudian y uno a Gabriel le pregunta de cualquier cosa y sabe esa medicina lamentablemente en Venezuela con estas promociones de médicos comunitarios que yo no tengo nada contra ellos me parece que yo puedo cumplir un papel pero no un papel como médico y te voy a decir algo aparte de la parte médica Gabriel y yo fuimos los pioneros los primeros en ser fundadores de Voluntad Popular y de los que nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo y fuimos los primeros en salir ¿cierto o no Gabriel? los primeros en salir es verdad es verdad estamos al comienzo en la lucha al armar sí señor ¿cómo te ha ido en Chile? ¿qué estás haciendo? no, bien, bien en Chile trabajando como médico hice las reválidas la parte médica la parte legal bien yo siempre digo que tuve la suerte de poder llegar a trabajar como médico tengo muchos colegas que lamentablemente no han podido revalidar y lo ves trabajando de cualquier cosa lo que salga y no han podido ejercer la medicina hay otros que por la falta de especialistas en Chile no es fácil ser especialista en Chile en zonas por ejemplo del sur les dan una especie de permiso para que puedan ejercer sin haber hecho las reválidas entonces le dan como una oportunidad para que trabajen como médico como especialista y le dan un laxo para que puedan presentar su examen y poder revalidarse y ejercer formalmente como un médico revalido pero bien se dio muy bien por acá ¿cuál es la diferencia? porque Chile hablan mucho de que la salud no es pública que es privada explícanos un poco eso eso es verdad es mentira si una persona tiene que pagar en un hospital no lo atienden pregunto yo no, no, no ahí salud es igual son público y privado la cuestión de la salud pública es que lo que te acabo de comentar como hay muy foca oferta de especialistas las listas de espera son interminables entonces por ejemplo tú eres testigo cuando tú me decías Gabriel va un amigo al universitario para una cirugía yo lo he ingresado el lunes le hacía la historia clínica y ya en máximo 15 días estaba operado acá esos 15 días pueden pasar hasta 6 meses en un año dependiendo de la especialidad y por ejemplo hay muchas zonas del sur donde ni siquiera tienen los especialistas tienen que enviarlos a otras ciudades para que puedan resolver y nosotros en Venezuela si tenemos una muy buena oferta de especialistas en todos lados habían especialistas de todos el problema fue netamente político como por ejemplo el caso del hospital universitario vamos a hablar del más grande del occidente donde siempre se mantenía el director siempre salía del hospital yo creo que el último que salió fue el que inauguró con Chávez en los pabellones no recuerdo el nombre de él bueno Damaso yo me acuerdo que llegó un carrito no recuerdo apellido de Damaso bueno llegó un carrito de segunda mano y salió un tremendo caro salió una camioneta blindada yo me acuerdo de ese ese fue el único el último director que salió dentro del hospital todos los demás fueron outsiders salieron gente que llegaba al hospital que ni conoció el hospital y se convertía en la caja chica de la gobernación o del del periodo que estuviese el gobernante rojo que estuviese más cercano bueno por este ejemplo ahí estuvo Genicereño estuvo o sea Genicereño ni siquiera es médico y ojo en otros países se puede colocar un médico alguien de salud o odontólogo alguien que no sea relacionado con la medicina pero tiene que tener la preparación entonces en el caso de Jenny su primer año de gestión fue muy bueno porque ella escuchó a los médicos estuvo por ejemplo en el caso de Torrino fue al servicio de Torrino nos preguntaba ¿qué necesitan? y uno le daba como que las necesidades básicas pero al segundo año cuando vino la elección de Arias Cárdenas fue la caja chica fue una cuestión política y se perdió esa gestión completamente pero le puedo decir la primera el primer año fue bueno el primer año sí fue bueno está conectado por cierto un sobrino de República Dominicana José Pelé está conectada también la diputada Nora Bracho saludos a Nora Bracho en estos días me encontré por cierto Nora aquí en Miami en donde yo estoy viviendo me encontré un amigo tuyo Daniel Bracho me dice que yo pensé que era familia pero es amigo tuyo y a Gabriel aquí está nuestro hermano médico Luis Felipe de los Ríos saludable Felipe mira tremendo cirujano lástima que aquí tampoco puede ejercer por razones obvias pero es tremendo cirujano tampoco le dieron paso en acción democrática ni en un nuevo tiempo tampoco bueno creo que hizo más en un nuevo tiempo que en acción democrática sí tuvo allí sí se va a quedar en Estados Unidos se va a quedar mucha experiencia un cirujano de alto nivel mucha experiencia y mira que saludo Nora saludo Nora cómo está tu mamá señora Adelfa cómo sigue como una tremenda dirigente de acción democrática la señora Adelfa la mamá de Nora Bracho fíjate el tema de Chile yo tengo tuve un gran amigo que era del departamento de prensa del presidente Sebastián Piñera que tengo el honor por cierto de que el presidente Piñera me sigue tengo ese honor y él ya regresó a Estados Unidos estaba en el departamento de prensa perdón de los diputados de Piñera diputados de Piñera estaba dice acá Rafael me hicieron emigrar a la última generación preparada no hay muchos jóvenes también de las nuevas promociones ¿sabe por qué Gabriel? yo una vez estaba en mi casa en la mesa estaba mi hijo mayor que todavía está en Venezuela y lamentablemente él puede venirse porque él tiene pasaporte europeo pero no tiene los medios para venirse tengo otro apariente que está detenido ahorita en 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 Atlanta y le paso este dato a Nora Bracho ¿por qué Nora Bracho el gobierno de Guaidó abandona a los detenidos venezolanos que vienen huyendo del hambre detenidos por migración los abandona nada no hay ninguna asistencia todo lo que digan es mentira lo que dice Vecchio es mentira pónmelo a mí así de frente para decírselo de los casos a diario que me consigo yo aquí ha muerto gente que migró en los hospitales sin ninguna asistencia ¿no? entonces yo estaba en esa mesa otro ingeniero recién graduado tremendo muchacho bien formado mi hijo diseñador programador mi hijo habla perfectamente el inglés habla italiano y estaban otros dos muchachos profesionales chico y yo me sentí mal Gabriel porque ellos se sentían frustrados frustrados o sea yo decía ¿para qué para qué estudié yo? ¿para qué? ¿para qué? lo que se ganaban eran cuatro dólares al mes ¿quién? yo me pregunto por ejemplo Rosales cuando asuma la gobernación a mí me decían algunos bueno ahorita yo estoy en la lista negra de Rosales pero me decían ¿no aspiras a ir al gobierno de Rosales? pero ¿cómo? a ganar que te dé claro yo estoy claro que estoy en la lista negra porque a Rosales no le gusta Rosales lo que le gusta que le digan qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos y conmigo no lo va a lograr ni él ni Omar ni ninguno pero va a ganar va a ganar va a ganar pero va a ganar va a ganar yo reconozco que va a ganar ahora ¿cuánto le van a pagar a los profesionales? ¿qué profesional serio? bueno va a ir a la administración pública Gabriel ¿quién? con esos salarios de hambre porque tú si tú en Venezuela te hubieras ganado aunque sea la mitad de lo que te ganas ahorita tú no te hubieras ido y con la seguridad con la seguridad que estás no se te va la electricidad es decir los beneficios alternos puedes caminar con tu celular sin que te vayan a atracar sin que te vayan a cobrar vacunas o sea esas son las razones por las cuales los venezolanos huyen huyen esa es la palabra de Venezuela es que cuando uno habla y dice que por ejemplo mataron a alguien por una bicicleta no me lo creen de verdad no es verdad y me pasó esta semana es verdad no te lo creen entonces fíjate imagínate un médico bueno tú sabes la vida que tenemos nosotros casos de madrugada salir muy temprano para las revistas médicas antes de las 6 de la mañana te atracan en el universitario así es entonces imagínate quién se va a expor a eso por menos de 4 dólares y si es un profesional ya graduado imagínate un adjunto o sea alguien que ya es jefe dentro de los hospitales que se vaya a instalar una mañana completa por 4 dólares mensuales eso no importa nada pero volveremos hermano volveremos amén amén sí y fíjate que yo tengo que reconocer a pesar de la crisis la mística que le ponen los estudiantes y los profesionales que quedan en Venezuela en el hospital universitario ahí operaron dos veces a mi hermano y de verdad hasta el público que asiste es colaborador el camillero el que limpia o sea más allá de la miseria de salario que ganan la mística que le ponen incluso yo te puedo decir esto a mi hermano lo operé allí dos veces con dos tremendos médicos me voy a reservar el nombre no vaya a ser que después la agarren con ellos y yo lo que les llevé fueron cuatro hamburguesas y dos coca colas grandes eso fue lo que me pidieron claro eso fue lo que me pidieron claro y tuve que llevar los materiales de la operación la malla etcétera todo lo que llevaba ¿y sabes por qué te pidieron eso? porque dentro del hospital ni siquiera hay comida para los personales no hay no hay aquí tienes que resolver como sea imagínate tú trabajando de guardia 24 horas y pensando qué voy a comer qué voy a buscar para comer y eso pasa en el universitario de Maracay y otra cosa que dijiste esa parte de la vocación gracias a los estudiantes de posgrado es que se mantienen los hospitales si no estuviesen esos posgrados estuviesen sin trabajo no estuviesen los hospitales funcionando y son gracias a esos estudiantes como dices tú a esa persona que tiene vocación que se mantienen pero a veces pasa o la mayoría de las veces cada que no están los recursos y eso también hay que hacerle muy importante a la gente los que están escuchándote los que te ven y que tú repliques esto que cuando llega alguien al hospital y no esté en los recursos no discuta con el médico no le agarre con el médico en estos días vi un video como murió alguien por cierto en el hospital universitario y decía al familiar no que no hay médico en el pasillo es que el médico cuando una persona está hospitalizada no debe estar un médico ahí al lado por estar pendiente del paciente porque está estable y para eso están los servicios de emergencia que son los los que están en primer piso regularmente si surge algo se comunica al médico y él tiene que asistir o bajarlo a la emergencia porque para eso están los instrumentos los insumos para atenderlo pero vemos como las personas empiezan a atacar al médico pero no atacan al responsable que es la dirección del hospital los jefes del hospital que son los que tienen que mantener los insumos para poder tener imagínate un médico que está en el quinto piso del universitario hay un paro cardíaco no tiene desfibrilador no tiene inyección ¿cómo va a salvar ese paciente si no tiene las herramientas y los recursos? ¿para qué nos va a dar? que le digamos a las personas que no ven que sean conscientes y que apoyemos al médico y se hagan criticar criticar al director del hospital a los jefes de servicio que son cómplices ojo muchos dicen no, que el jefe no tiene recursos pero ¿qué nombro a jefe? o ¿por qué acepta la jefatura? sabiendo que no tiene los recursos para poder mantener a un paciente en las mejores condiciones y a sus residentes en las mejores condiciones hasta que el jefe es cómplice de todo lo que está sucediendo te voy a hacer una pregunta para finalizar nuestro programa de hoy y tu participación Gabriel te has invitado todos los sábados pero tienes que echarte una también con nosotros todos los sábados todos los sábados tienes que buscarte una para echarte una si yo te vi aquí está una y las hay también carga también carga también está armado Gabriel en el caso de la salud del Zulia Manuel Rosales quiere revivir el sistema que también se prestaba a muchas observaciones de la medicina que ¿cómo se llama esto? el nuevo modelo de gestión el nuevo modelo de gestión pero funcionaba funcionaba si funcionaba pero también algunos no funcionaban y se lo entregaban a familias que ahora están aquí en Estados Unidos en Houston por cierto muchas de esas familias o sea también se prestaba una mafia eso de verdad ahora sin recursos porque hay que también ver una cosa ¿cuánto cuesta ahorita? por ejemplo el Hospital General del Sur convertirlo en eso ¿cuánto cuesta revivir los ambulatorios la salud primaria? ¿se puede eso dar o es una mera propuesta política de Manuel Rosales? bueno te cuento que el nuevo modelo de gestión lo conozco bien porque por cierto fue Luis Felipe de los Ríos uno de los milloneros de este sistema lo conozco a la perfección es bueno porque el nuevo modelo de gestión te permitía primero el Estado garantizaba todos los recursos el paciente no pagaba nada que es uno de los rumores que sale del equipo de Omar Prieto diciendo que van a privatizar que van a cobrar no yo fui estudiante durante los gobiernos de Manuel Rosales y yo soy testigo que por ejemplo en las maternidades había un kit de embaraz de parto entonces llegaba la chica y a punto de hacer el parto le entregaban su kit firmaba para llevar una auditoría de que se le estaba entregando su kit y no pagaba nada pero a su vez se puede hacer un modelo mixto ¿a qué me refiero que sea mixto? por ejemplo antes que llegara Chávez en el hospital universitario había un modelo de autofinanciamiento entonces el que podía pagar que podía aportar o que podía dar una donación una radiografía en un centro médico vamos a poner vamos a especular una radiografía en un centro médico privado vale 4 dólares por darte un precio X en el ambulatorio que están los recursos y para poder mantener el ambulatorio se podría cobrar como donación o algo menos de un dólar por darte un ejemplo solamente un ejemplo ahora ¿quién va a administrar eso? ¿a dónde va a ir eso? ¿cómo va a ser la regulación? es el truco para que pueda funcionar pero ese modelo de autofinanciamiento permitió por ejemplo el servicio de gasto en tecnología de los hospitales universitarios comparar todos sus equipos la unidad de diálisis y la parte renal del universitario comparar a sus equipos pero hay ahorita hay ahorita recursos para eso porque imagínate tú lo que cuesta ahorita un aparato de esto para un tomógrafo por ejemplo los recursos están ojo los recursos están y chino y chino porque la UFAD no te va a permitir por las sanciones que vengan equipos americanos eso lo hablábamos estos días y decían si no tuviese los recursos de Venezuela olvídate que estuviese todavía maduro y crece como un goberto loco en gobierno si no hubiese recursos si no tuviesen la posibilidad de manejar grandes recursos a nivel nacional entonces los recursos están hay que ver el tema de la gobernación cómo sería esa entrega porque recuerda que también para sabotear son especialistas este gobierno nacional ellos hablan de sabotaje y todos son siempre unas teorías cooperativas pero son ellos los primeros que lo hacen cuando están los gobiernos en contra o gobiernos de oposición pero se puede hacer lo que estoy comentando si los recursos no es fácil que tú después de tantos años de abandono tengas que remodelar y renovar tantas cosas pero se pueden atacar centros específicos por darte un ejemplo si tú de los tres hospitales grandes que están en el sur y que pertenecen a la gobernación que es hospital chiquiquera hospital central hospital general del sur que son los que manejan la gobernación recuerden que el universitario es autónomo entre comillas porque lo maneja en este momento el gobernador de turno en este caso Omar Prieto pero el hospital universitario es autónomo el hospital universitario debería mantener sus recursos directamente desde Caracas y por supuesto que la dirección debería ser desde Caracas pero te repito como falco político que la entregaron al sur y ahí está el hospital universitario de ustedes entonces te decía que de esos tres grandes hospitales general del sur central chiquera se puede hacer una especie de distribución de ataque y por ejemplo el hospital central su característica o su historia es la parte de traumatología entonces yo pudiese recuperar traumatología del central los ambulatorios por ejemplo se pueden recuperar si pudiese recomendar algunos si tú recuerdas el que estaba de San Francisco es que de verdad me recuerdo el nombre de los ambulatorios pero hay un ambulatorio que fue piloto de San Francisco que hasta llegó a trabajar 24 horas el de San Felipe creo que pero tenía su nombre porque era de medicina familiar bueno ahorita si alguien nos está viendo bueno ahí está Tony Romero saludos Tony Romero ahí está Tony bueno entonces te decía que si tú recuperas por ejemplo el hospital central y haces una unidad de traumatología al hospital central y se refiere a todo lo del Zulia de traumatología al hospital central ya tiene los recursos no tienes que invertir en tres hospitales vas a invertir en uno en el hospital general del sur interviene por ejemplo la unidad de diálisis medicina interna y colocamos unidades de diabetes noriega trigo nos dice Tony Romero si el noriega pertenece al seguro social al IBSS pero la gobernación sería el general del sur y por ejemplo el chiquillo que siempre históricamente ha sido muy buena la parte de ginecología y autetricia y se puede colocar pediatría ahí tiene tres unidades diferentes donde vas a hacer una sola inversión en esas unidades unidad de pediatría y ginecología hospital chingueras unidad de traumatología y ortopedia hospital central unidad de medicina interna diabetes hospital general del sur por esto un ejemplo algo rápido lo ideal es que cada hospital después tenga todas sus especialidades lo ideal es que atacar en los primeros meses pero si se podría volver a innovar lo que fue el modelo de gestión el nuevo modelo si se puede hay que por supuesto adaptarlo a las nuevas necesidades y yo sugiero bueno que está viendo la doctora Nora Bracho y que está pendiente yo le sugiero que el tema de los directores de los ambulatorios sea médico porque yo tuve muchos inconvenientes habían dos jefes había uno como administrativo y uno médico entonces a la final chocaba quien manda el administrativo o el médico era como que el mismo nivel y había muchos problemas entonces yo sugiero hoy que nos están viendo que el director sea médico que conozca el sistema médico y el segundo pueda ser el gerente administrativo pero que siempre venga una línea médica porque entonces el gerente quiere llegar a la emergencia del hospital a decirte no esa cirugía no va pero si ni siquiera es médico como va a saber si va o no va a la cirugía o si tiene indicaciones quirúrgicas entonces ahí les dejo esa con mucho gusto podemos hacer propuestas desde bueno yo tengo la experiencia de Colombia tengo la experiencia de Chile y podemos adaptar cosas que funcionan en Venezuela perfectamente se puede hacer pero es importante que se escuche que se escuche que escuchen recomendaciones porque a veces y que de verdad de los políticos que no escuchan claro y que las licitaciones sean públicas y abiertas que no vengan las mismas mafias de siempre el hermanito de la mujer de tal el primito el eterno contratista o sea ese es el problema porque ahí se pierde un gran capital ahí te dice Tony Romero que se llama el padre de la medicina familiar Pedro Iturbe Pedro Iturbe es Andrés yo estoy hablando del ambulatorio que es Sergio no sé si fue en mayo pasa lo que quiero decir el apellido pero no estoy seguro había un ambulatorio ambulatorio de un hospital que de medicina familiar que era yo sé que el nombre del médico es Sergio no recuerdo si era fue en mayor creo que por ahí estaba Fabi me puede ayudar de los médicos que trabajaron cerca del General del Sur pero era un ambulatorio y se llevó como especie de 24 horas para descongestionar el hospital General del Sur eso es una buena idea si tú vas por ejemplo en La Victoria se hizo lo mismo que en el ambulatorio de La Victoria se trabajaba una especie de 24 horas y descongestionaba los hospitales porque si era un paciente que iba a estar en observación que no necesitaba hospitalizarse lo tenían ahí un día ese no es el ambulatorio ese no es el ambulatorio Sergio Pérez aquí está Luis Sergio Pérez Luis Sergio Pérez ese era el ambulatorio que yo comentaba que trabajó 24 horas funciona muy bien funciona muy bien estaba en San Brasil en el silencio en la parte del silencio creo mira saludos allí a Anaís Vizcaíno que se conecta mi hermano Jorge Delgado también mucha gente conectada a esta hora a pesar de que bueno tuvimos un corte durante el primer espacio durante el programa te saluda también Carameo Ángel Monaga Don Berri 27 también dice él dice que Luis Sergio Pérez bueno mucha gente activa mucha gente conectada a esta hora ¿no? sí y nosotros echándonos por si acaso así es echándonos bueno muchas gracias Gabriel te volveremos a molestar ahí está también el doctor Castañeda desde Colombia ahí está y muchas gracias a Gabriel bueno Daniel estamos llegando al final nos vamos nos vamos nos vamos así es ¿cómo está el clima? ¿cómo está el clima? es verano es verano allá en Chile ¿no? sí pero aquí aquí hay frío calor entonces estamos en este momento tú sales en la mañana con frío una brisa fría sale el calor que parece Maracaibo y regresa el frío más tarde entonces estamos ahorita abrigando y sabrigando qué bien así es Miami más o menos Miami más o menos ahí vamos ahí vamos bueno yo sigo actualizando con ustedes con la parte política y cuando quieren hablar de salud y las propuestas que podemos hacer aquí estamos con mucho gusto pero yo los sigo así que nos quedan pendientes siempre de la parte política deberíamos después hablar de lo que son el alrededor de la gobernación diputados concejales ¿cómo ven eso? eso sería bueno para la otra semana saludo listo vamos a hacerlo la semana que viene lo hacemos vamos a hacerlo la semana que viene bueno despido a usted señor un abrazo bueno no nuevamente la invitación gracias Gabriel por participar y a todos los amigos que se han conectado por esta red social los invitamos nuevamente el próximo sábado a las 9 de la noche para eso échate una para que nos echemos una todos así que compartamos un rato así es arriba y a la derecha pero nos vamos y y y y y y